A continuación se realizará lectura del decreto otorgado por la Gobernación del Valle del Cauca. Departamento del Valle del Cauca, Gobernación, Decreto 010-24-0107 de 2017, 31 de enero del 2017, por el cual se hace una condecoración. La Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca, en uso de sus facultades legales y considerando que mediante decreto número 1533 de 1987, el Gobierno del Valle del Cauca creó la Orden al Mérito Vallecaucano para honrar y enaltecer con ella a personas y o instituciones nacionales y extranjeras que se hayan distinguido por sus servicios eméritos al Valle del Cauca y que hayan contribuido al progreso y mejoramiento de la imagen de nuestro país. Que el periódico de nuestra región, con sede en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, fundado el 2 de febrero de 2002, cumple 15 años de existencia, tiempo durante el cual ha sido un baluarte de la comunidad vallecaucana, llegando cada semana de manera impresa a los hogares, especialmente del centro y norte del departamento y a través del internet a nuestros compatriotas dentro y fuera del país. Que en estos 3 15 años del periódico de nuestra región, se han ganado el respeto y la credibilidad de sus lectores, pues realizan un trabajo periodístico serio, responsable, veraz y de fácil comprensión, cumpliendo con su propósito misional de entregar las noticias más importantes, con objetividad y de interés general. Que la celebración aniversaria de esta casa editorial constituye ocasión propicia para que el gobierno departamental exalte ante la opinión pública la destacada labor que cumple en cabeza de su gerente y propietaria, la comunicadora social Tatiana Fierro Herrera y su prestigioso equipo de colaboradores. En mérito de lo anterior, se decreta, artículo primero, conferir la orden al mérito vallecaucano en el grado Cruz de Caballero al periódico de nuestra región con testimonio de reconocimiento del gobierno seccional y la comunidad vallecaucana con ocasión de la celebración de los 15 años de su creación. Artículo segundo, la condecoración otorgada por el presente decreto de honores será impuesta por la señora gobernadora del Departamento del Valle del Cauca en acto especial el viernes 3 de febrero de 2017 en la ciudad de Guadalajara de Buga, Departamento del Valle del Cauca. Comuníquese y cúmplase. Dado en Santiago de Cali a los 31 días del mes de enero de 2017, Dilian Francisca Toro Torres, gobernadora del Departamento. Entregará la orden al mérito vallecaucano, el periódico de nuestra región, la doctora Norma Hurtado. Orсяña por el primero. Estoy pensando en el área constante. Comuníquese y Hurtado en el departamento. Orсяña por el ángicón de la creación de la creación. Especial el ángicón, la windaliche himareaña, Y en representación de la gobernadora del Valle, la doctora Dilian Francisca Toro, se dirigirá a ustedes el doctor Víctor Manuel Salcedo, asesor del despacho de la gobernación del Valle del Cauca. Buenas noches a todos. Doctor Julián Andrés La Torre, alcalde municipal. Tatiana Fierro, gerente del Semanario El Periódico, señores periodistas del Semanario El Periódico, señores columnistas y personal administrativo. Doctor Carlos Fernando Motoba, senador de la República. Doctor Rafael Eduardo Palau, representante de la Cámara del Valle del Cauca. Señores exalcaldes de la ciudad, Freddy Libreros y Don Carlos Suárez Vargas. Doctor Juan Carlos Abadía, gobernador del Valle del Cauca. Señores diputados a la Asamblea del Valle del Cauca y concejales del municipio. Señor comandante del Batallón Palacés. Señor comandante de la Policía Nacional. Doctor Carlos Andrés Londoño, alcalde de Cartago. Doctora Norma Hurtado, secretaria general y compañera de gabinete. Bugueña. Ronald Mayorga, colega y director de la Casa del Valle en Bogotá. Juan Eduardo Jaramillo y señora, bienvenidos a su casa. Señor Freddy León Cuellar, círculo de periodistas del Valle y de Cali. Señores periodistas, doctora Yamili Pedraza, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio. Señor Roberto Ortiz, a todos un saludo muy especial. La ciudad en su historia ha tenido una tradición en la literatura y los medios de comunicación han sido parte de ella. Desde la primera publicación en 1862, llamada la Gaceta del Cauca hasta hoy, varios medios impresos han dado cuenta del desarrollo de Buga. Publicaciones de todos los matices, como Helios, Azul, El Heraldo de Buga, Acción Conservadora, El Debate, El Liberal, La Tarde. Y hoy en el periódico han informado de nuestro acontecer. Rafael Rengifo, Hernando Azcárate Martínez, Álvaro Bejarano, Álvaro Salazar, José Manuel González. Y en nuestros días, Claudia Gurizati, Vicky Dávila, Eduardo Jaramillo, entre muchos otros, confirman que el periodismo en Buga tiene gran vocación entre sus habitantes. En la historia de la ciudad, varios medios han aparecido fugazmente y otros con una estancia más larga, con el fin de formar, recrear e informar a todos los bugueños. Hace 15 años, el periódico de Buga ha logrado un posicionamiento y es consulta obligada cada sábado para un bugueño conocer sus notas judiciales, económicas, sociales, culturales, deportivas y de entretenimiento. El periódico de Buga, liderado por Tatiana Fierro, ha logrado no solo consolidarse, sino ser en medio de los municipios del centro del Valle del Cauca, como una opción de información veraz, objetiva y clara. Recibimos los bugueños con satisfacción los cambios, la llegada de nuevos columnistas, la nueva diagramación y sus contenidos llenos de buena reacción y aporte a la sociedad. Para el gobierno departamental, Tatiana, liderado por su amiga, la doctora Ilea Francisca Toro, es un motivo de exaltación los 15 años del periódico y por eso hoy hace entrega de la medalla a orden al mérito Vallecaucano en el grado Cruz de Caballero. Reciba de nuestra parte un mensaje de felicitación caluroso y afectuoso, extensivo a su equipo de colaboradores, periodistas, diagramadores y área administrativa. Compromiso del gobierno departamental con la ciudad, está traducido en la aprobación de la terminación de la Alameda del Señor de los Milagros por 2.900 millones de pesos, la construcción de la Petar del Sur por 12.000 millones, la construcción del Parque Biosaludable en el Norte y parques en la Ventura y el Vínculo, así como pavimentaciones en la zona rural y la construcción próximamente del campus universitario en la Universidad del Valle. Para las familias bugueñas, 183 subsidios para el programa Mi Negocio, que busquen incentivar el emprendimiento en la ciudad, y 50 subsidios para víctimas de la violencia que deseen iniciar un nuevo negocio. La entrega de 1.400 pasaportes en la ciudad, la Ambulancia del Cuerpo de Bomberos, las motocicletas, el CAI Móvil y la construcción del Centro de Comando de Inteligencia, con una inversión de 30 mil millones de pesos para la seguridad del municipio, como también la entrega de expedición de las guías de movilización, marcas y carnes de ganaderos al Comité de esta ciudad, ratifican nuestro compromiso con la ciudad, señor. La Laguna de Sonso como escenario de conservación del medio ambiente y próximo lugar de avistamiento de aves, sumado a la certificación de UGA como destino turístico, hoy hacen posible una ciudad hacia el futuro. Finalmente, el llamado a los medios es a cumplir la tarea con responsabilidad social, con sentido patriótico y con una mirada objetiva buscando la verdad. En un momento importante donde las redes sociales generan un tráfico y el ser humano está ávido de información. Ante el centralismo, solo de la mano de los medios podemos recuperar el liderazgo de una región pujante. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Gracias.